Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video y bueno, ya se va acabando el mes de Halloween y traigo la última idea que nos va a sacar de apuros a todas las mamitas que aún no hemos conseguido la bolsa para la noche de Halloween para recoger nuestros dulcecitos, entonces les traigo una idea que no nos vamos a demorar nada haciendo. Los materiales ya todos los tenemos en casa o si no, podemos salir a comprarlos si son súper baratitos y es foamy morado, café, naranja y negro, pegante, tijeras, un lápiz y un rectángulo de papel cero. Luego vamos a ir al closet y vamos a buscar esta bolsita, una de estas bolsitas de papel que nos dan en los almacenes y no nos cuesta un centavo. Entonces ahora sí vamos a comenzar. Vamos a buscar en Google, vamos a poner la idea que queremos estampar en nuestra bolsita y yo quise buscar unos zapatitos de bruja y encontré esta idea súper bonita, súper femenina, súper fashion, una brujita con mediacitas de puntos y esta es la que voy a hacer. Yo la voy a hacer tal cual la encontré en la imagen y voy a coger este foamy morado y voy a hacer el contorno de sus piernas. Voy a aprovechar el borde liso del foamy y voy a hacer el músculo, o sea la parte interna de la pierna y luego voy a doblar el foamy y lo voy a cortar doble para que las dos piernas me salgan iguales, así como ven en el video. Ya tengo mis dos piernitas y entonces voy a acomodarlas y voy a empezar ahora con la cartulina negra o el foamy negro, si ustedes prefieren en foamy, a hacer los zapatos. A mí no me quedaron perfectos, las que me siguen de hace un tiempo saben que yo no soy buena con el dibujo, entonces siempre me cuesta un poco de trabajo, pero bueno, creo que cuando vi mis botas cortadas ya me parecieron lindas, no me quedaron tan mal. Ahora voy a hacer estos dos cuadritos de foamy café y voy a cortar por la parte de adentro siguiendo el cuadro para hacer las hebillas de las botas de nuruma. Así es como se ve mi bolsita armada, gordita y así es como se ve aplastadita y entonces voy a tapar ese logo de la empresa, de mi bolsa y lo voy a tapar con un foamy, pues el color que ustedes prefieren. Si ustedes no les gusta el color de su bolsa lo pueden cambiar, a mí mi bolsa me encantó porque es rosadita y se ve mucho más fashion mi brujo, entonces preferí dejarla rosada. Pero si a ustedes no les gusta, pues pueden cambiar el color de la bolsa. Voy a acomodar primero todas las partes de la bruja y luego sí voy a empezar a pegar. Les voy a poner mucho pegamento y voy a empezar a pegar con mucha presión. Y bueno, voy a empezar a pegar todas las partecitas y bueno, voy a organizar primero y luego voy a poner el colpón para empezar a pegar. Ya estoy pegando y vamos a hacer mucha presión para que no se nos suelte. Y ahora para el detalle de las medias voy a ayudarme con este vinilo blanco y la colita de un pincel. Ustedes pueden hacer puntitos grandes, chiquititos, como ustedes los prefieran y crean que se va a ver más lindo. Yo ya pegué las cebillas de mi bota y esta idea me tiene encantada, realmente es preciosa. Y así es como se va viendo. Ahora vamos a tomar el rectángulo del papel seda y le vamos a dar como pequeños pellizquitos. Vamos a hacer como un tutú. A mí me quedó muy largo, entonces voy a cortarlo un poco. Ponemos pegamento en la parte de arriba de nuestras piernas. No sé por qué no estaba grabando un poco más arriba. Oh, ahí está. La parte más arriba de la bolsa. Y vamos a pegar el tutú haciendo un poco más de presión. Oh, pobrecita mi bruja, le voy a acomodar este tutú para que no se le vean los tutús. Quedó perfecto. Yo espero que esta idea les haya encantado, mis amores. Espero que todos tengan un Halloween maravilloso, que se diviertan un montón. Nos vemos en un próximo videíto. Bye.